¡Buenosito! Aquí estamos. ¿Eso parece? Sí. Sí. A veces las apariencias se engañan. Bueno, a veces sí, a veces no. Ya. Ya. Yo digo lo que dice la gente. La gente dice mucho. Ya. Ya. Sí. 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 Y luego tú cómo lo sabes. Yo sé lo que oí. Ya. 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 Sí. Sí. No. Pues no. Vale. Pues me alegro. Ya. 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 Una cosa es lo que se dice y otra lo que se oye. Lo dices tú. Sí. Sí. Tú sabrás. Ya. O no. O no. Sí. Tú mismo. Bueno. Ya sabrás. La cosa es así. Así que. Pues anda que tú. Lo dices tú. Siempre. No creo. ¿Estás seguro? ¿Qué has dicho? Yo. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué has dicho? ¿El qué ha dicho? ¿De qué hablas? Cito, cito, cito. Parece que caíste. Bueno, según se mire. O no. O sí. Claro. Lo que te parece a ti que no, a lo mejor a mí me parece que sí. Ay, ahí ya no entro, ¿eh? O sí. O no. Depende. ¿De qué depende? De según como se mire, todo depende. Ya. Claro. O sí. O no. Así que. O no.